El primer ministro australiano, Anthony Balanese, anunció una nueva ley en que establecerá una edad mínima entre 14 y 16 años para acceder a redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. La medida, que incluye un sistema de verificación de edad, busca proteger a los jóvenes del uso excesivo de estas plataformas y fomentar la participación en actividades físicas y sociales. Sin embargo, académicos como Toby Murray, de la Universidad de Melbourne, advierten que la restricción podría limitar oportunidades de interacción y desarrollo personal, mientras que Daniel Angus, de la Universidad Tecnológica de Queensland, considera el plan imprudente y precipitado antes de concluir una investigación parlamentaria sobre el tema.